...se constituyeron en dispositivos ordenadores y estructurantes del sistema educativo, administrativo y laboral. Siempre hemos disociado pedagogía de trabajo docente, para decirle que son dos dimensiones separadas. Sin embargo, si vamos mirando el calendario escolar, las horas de enseñanza, los modos de acreditación escolar, los mecanismos para evitar perder clase por ausencia de docente mediante la inclusión de suplentes remunerados, fueron medidas que amalgamaron una organización del trabajo escolar donde se produjo una simbiosis entre modelo laboral y modelo pedagógico. El Estado podía en adelante exigir al docente valores, en tanto esto no implicaran la obligación de adherir a los gobiernos de turno. Esta limitación era también un reconocimiento al derecho tantas veces negado de ciudadanía plena para los docentes que los habilitaba a participar en partidos políticos, en iglesia, en centros culturales, etc. De este modo puede sostenerse que con la implementación del estatuto, se reconocieron derechos laborales que ordenaron y estructuraron el trabajo escolar a partir de tres principios. Mérito, individualismo y verticalidad. El principio de mérito emerge como la conquista gremial más trascendente de medios del siglo XX, y actúa como un eco de lo que fue la reforma del XVIII en la Universidad Nacional de Córdoba. La sanción de los estatutos docentes posibilitó superar un modelo laboral caracterizado hasta entonces por su discrecionalidad y menosprecio al saber pedagógico, donde el acceso, la permanencia y el ascenso en la carrera docente se definía por la subordinación de los trabajadores a las demandas de los gobiernos de turno. Con el estatuto docente, el mérito, acreditado por certificaciones y concursos públicos, posibilitó legitimar el saber pedagógico y a los trabajadores que los portaban, rompiendo con esa subordinación, salvo obviamente en las dictaduras militares. Desde entonces, el mérito reguló y legitimó en forma exclusiva el acceso a los puestos de trabajo docente sin demandar necesariamente adhesiones o identificaciones con las políticas y en este sentido, lo que fue una conquista en el terreno laboral fue también funcional a un modelo escolar que no cuestionaba las desigualdades educativas. Es decir, el principio del mérito se constituyó en un criterio de justicia en relación a las formas discrecionales de acceso al cargo docente previo a la sanción del estatuto, pero no a los derechos de los niños, niñas y jóvenes a la educación. La lógica era del tipo, si acceden a la docencia los mejores, la educación será la mejor. Sabemos que no hay una relación causal. Pero el problema aquí, como veremos más adelante, es que lo mejor se definía por un saber acreditado sin articulación con su dimensión ético-política. El segundo principio, el individualismo, estructuró los puestos de trabajo docente desde una concepción en la que enseñar en una práctica solitaria frente a los estudiantes. Este principio, además, resultaba ser una estrategia de poder funcional a un modelo de escolarización que de este modo debilitaba posibles resistencias. Dicho como cada docente con su librito, cuando se cierra el aula, el docente es quien decide, etc., son un reflejo del modo en que fue permeando este principio en las prácticas y discursos pedagógicos. Cada docente con su planificación, cada docente con sus alumnos, cada docente también con sus problemas. La verticalidad, un tercer principio, implicaba regular el trabajo pedagógico de arriba hacia abajo, con escaso espacio para el disenso, por medio de regulaciones pedagógicas que establecían qué hacer, de qué modo, en qué tiempo, con quiénes y sus destinatarios. Articulada con la individualidad, en la lógica verticalista, los docentes no estaban necesariamente involucrados con el contenido del trabajo pedagógico, pues sólo se les demandaba realizar lo previsto por el poder político. Estos tres principios no actuaron con la misma fuerza, o sea, fueron teniendo mayor o menor permanencia según los contextos políticos. Digo, en los contextos autoritarios, seguramente que la verticalidad y el individualismo fueron mucho más fuertes y primaron en relación a la lógica del mérito. Y podremos pensar que en los contextos de democratización, el mérito funcionaba como un ordenador de las prácticas verticales e individualistas. En este complejo proceso se configuró un modelo escolar que consolidaba tradiciones pedagógicas donde la inclusión se iba produciendo mediante la homogeneización y la subordinación de los sectores populares a valores, códigos de comunicación y saberes dominantes. Allí, mérito, individualismo y verticalidad conformaron una trilogía de principios que garantizaban derechos laborales y un marco de contención a una variedad de discursos y prácticas educativas existentes hasta entonces. El estatuto docente tuvo en este sentido profundos efectos sobre la configuración de un modelo de organización escolar, pedagógica y laboral que durante 50 años funcionó sin fisura. Con su sanción e implementación en 1958, los análisis sobre las condiciones salariales y laborales invisibilizaron el lugar de lo pedagógico en la definición del contenido del trabajo docente. Como efecto de esta situación, en adelante, numerosos discursos, tanto políticos como sindicales, tendieron a diferenciarse de lo educativo, despedagogizando así el estatuto docente que tendió a transformarse en un dispositivo por momentos neutro, aséptico y libre de implicancias políticas y sin vínculos claros con el trabajo de enseñar. En este sentido, podemos plantear como hipótesis que la regulación del trabajo docente fue también una regulación de la enseñanza constituyendo un isomorfismo entre ambos. Pero algunos podían hablar de pedagogía y otros podían hablar de trabajo cuando en realidad las dos cosas eran distintas caras de una misma moneda. Tercer punto. Cinco décadas después de la sanción del estatuto docente, cuando la política pública comienza a reconocer a la educación como un derecho, ampliando la obligatoriedad escolar con la ley federal y posteriormente con la ley de educación nacional y concibiendo los aprendizajes escolares como derecho que debe garantizar el Estado, cobra fuerza la necesidad de transformar los tradicionales modos de trabajo escolar. Y es allí donde la trilogía mérito, individualidad y verticalidad entran en crisis como principios y pilares del modelo de escolarización. El mérito, como principio, al desvincularse de demandas políticas, fue funcional a un modelo que no se cuestionaba las desigualdades. Pero ¿qué ocurre con el mérito cuando la política pública sostiene que todos los niños, niñas y jóvenes tienen el derecho a la educación y que el trabajo de enseñar debe asumirse como una herramienta para la inclusión educativa? El mérito ahí deja de ser eficaz porque la política pública demanda que el saber y el saber hacer se articulen con el compromiso. La inclusión y el cuidado, a ver, perdón, se articulen con el compromiso de inclusión y cuidado de la infancia y la juventud. Es decir, se espera que un docente, además de tener un saber acreditado, se involucre subjetivamente con las apuestas educativas planteadas por las políticas públicas. Y es así como, nuevamente, al igual que hace 60 años, se comienzan a rediscutir criterios de acceso a los puestos de trabajo. Si vamos viendo los programas ministeriales producidos en las últimas dos décadas, se han desplegado formas alternativas de selección docente donde el mérito acreditado en titulaciones y certificaciones tiene que dialogar con modos probados de hacer y posiciones éticas frente a la niñez y la juventud. ¿Cómo atender, entonces, al derecho social a la educación promoviendo los puestos de trabajo a los mejores docentes sin que ello abra las puertas a nuevos mecanismos discrecionales de selección articulado con lógicas político-partidarias es uno de los desafíos necesarios de resolver para avanzar en una mayor articulación entre modelos pedagógicos y laborales? El individualismo es parte del modelo pedagógico original en nuestro sistema. En la medida en que acceden y permanecen en la escuela nuevos sectores sociales que no poseen el capital cultural tradicionalmente esperado por la escuela, el modelo individualista de trabajo deja de ser eficaz pues se hace necesario construir sentidos compartidos entre docentes, estudiantes y familias sobre la función y relevancia de la escuela así como también sobre los criterios pedagógicos que en ellas se van desplegando. En este sentido, se puede apreciar que desde hace más de dos décadas el Estado demanda y promueve modos y formas colegiales de organización y trabajo con proyectos escolares. Estas propuestas demandan e implican nuevos y múltiples tiempos y espacios de trabajo, muchos de ustedes deben saber de eso, me parece, para desarrollar proyectos pedagógicos y comunitarios para realizar seguimiento en las trayectorias estudiantiles y más recientemente para la lectura y respuestas a correos electrónicos a la participación en grupos de WhatsApp a la participación en grupos de Facebook donde se van definiendo cuestiones que hacen al trabajo escolar, etc. Todos y cada uno de estos dispositivos son un reflejo de la imposibilidad de sostener el principio de individualidad porque da respuesta a las nuevas demandas de las políticas públicas pero también de los estudiantes y sus familias se requiere del trabajo con otros. Estas transformaciones en las demandas al trabajo escolar son en parte el resultado del mayor acceso de sectores populares a la escolaridad. En los últimos 40 años la escuela secundaria duplicó la cantidad de jóvenes que están en la escuela y la cantidad de jóvenes que están en el mercado laboral informal bajó a la mitad. Hay una relación estadística impresionante cuando uno va mirando los grupos de edad. Una de las consecuencias que se observan de este proceso es que el modelo laboral docente que desde sus orígenes fue concebido como un hacer circuncripto al aula no permite dar respuestas a políticas que promueven el desarrollo de propuestas pedagógicas colectivas donde se desplieguen estrategias para el seguimiento de las trayectorias escolares y se dialoga en forma sostenida con la comunidad. La verticalidad entra en crisis cuando los procesos de escolarización requieren construir sentidos compartidos sobre el para qué enseñar transfiriendo cuotas de autonomía hacia el trabajo docente en su doble faz como reconocimiento de saberes pedagógicos que escapan al poder político y académico y como transferencia de responsabilidades del sistema a los individuos, a los docentes por las decisiones adoptadas. La tensión entre verticalidad y horizontalidad se inserta en el centro de la organización del trabajo actual porque la política pública sostiene la verticalidad en el gobierno educativo pero promueve la horizontalidad para que se pueda resolver lo que ella como política no atiende. Es así como en las escuelas se trabaja horizontalmente para solucionar numerosos problemas que la política pública donde la política pública no construye soluciones y ello es reconocido y valorado en la medida en la que esa horizontalidad en el trabajo docente no se transforma en un dispositivo que le demanda a la política pública asumir sus responsabilidades. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre lógicas donde convergen diferentes escalas del sistema educativo? ¿Qué tipo de regulaciones laborales, administrativas y pedagógicas siguen vigentes? ¿Y cuáles requieren de su transformación? Forman parte de la fisura de un modelo escolar pensado para otra época, otra sociedad y otros destinatarios. En este escenario acompañar las trayectorias escolares, modificar el régimen académico, repensar los modos de enseñar, construir vínculos más profundos con la comunidad requiere de un modelo pedagógico que afecte a la tradicional organización del trabajo escolar. Nuevas figuras como los coordinadores y tutores de curso, la creación de equipos de asesoramiento pedagógico escolar, los coordinadores de ciclo, etc. marcan un horizonte de cambio donde lo laboral y lo pedagógico se articulan en una organización del trabajo que debe convivir con la anterior. Definir la educación como un derecho que debe garantizar el Estado generó una ruptura con el modelo pedagógico tradicional donde la inclusión educativa se producía por medio de la homogeneización. Allí, mérito, individualismo y verticalidad conformaban una trilogía de principios estructurantes de la organización del trabajo escolar que se ha visto agrietada y empiezan a emerger en forma difusa nuevos principios de regulación del trabajo. Podríamos pensar acá en tres, el de compromiso, el de cooperación y el de responsabilidad pública. El de compromiso al demandar un saber y un saber hacer asentado en la convicción de que todos tienen derecho a aprender, pero el de compromiso lo que demanda es un tipo de subjetividad y esa subjetividad forma parte de la arena de disputas de sentidos que estamos teniendo hoy sobre para qué estamos educando. Podemos estar educando en un esquema donde querramos fortalecer el derecho a la educación o podemos estar educando en un esquema donde estemos más preocupados por reconocer diferencias en un esquema más meritocrático. La cooperación, podríamos pensar acá que reconociendo la dimensión colectiva del trabajo de enseñar que precisa de la comprensión mutua entre los sujetos sobre sus intereses y sus necesidades permite construir sentidos compartidos vinculados con las razones para estar en la escuela y relacionarse con el saber. La cooperación es lo que nos permite reconocer qué es eso del orden de lo común que tenemos. La cooperación no anula las diferencias entre los sujetos sino que en todo caso les permite pensar qué es lo que hay de común y dónde vale la pena compartir el esfuerzo con el otro. En la categoría de cooperación se juegan formas de solidaridad que fortalecen a los colectivos docentes pero que también fortalecen a las escuelas en relación a las comunidades en las cuales se encuentran incertas. La categoría de responsabilidad pública frente a la educación podemos decir que no va en la línea de anular relaciones de verticalidad pero que sí le pone límite a la transferencia de responsabilidad que el Estado viene construyendo sobre aquello que no realiza. La responsabilidad pública supone articular la dimensión ética-política usualmente pensada en términos solo individuales con la dimensión ética-política de las políticas públicas. Como docente incluso en condiciones adversas tenemos la obligación moral de ofrecer bienes culturales a todos los niños y niñas y jóvenes confiando en sus capacidades de aprender pero también las políticas públicas tienen la obligación ética-moral de construir condiciones de escolarización que garanticen el derecho de aprender proveyendo libros computadoras adecuadas condiciones de edilicia propuestas de formación docente en servicio gratuitas y continuas y también con salarios dignos. Algunos de los actuales desafíos que podremos estar pensando a ver algunas de las principales tensiones que vamos a ver que se pueden ir reconociendo podemos decir que se producen por la coexistencia de ambas lógicas y se destacan las siguientes por un lado de una organización escolar que obstaculice el desarrollo de propuestas pedagógicas flexibles donde el trabajo cooperativo entre dos y dos previamente definida uno sobre el primer ciclo otro sobre jornada extendida otro sobre la articulación con la escuela secundaria pero ninguno con la posibilidad de pensarse colectivamente en la escuela como institución social comprometida con el derecho a la educación de todos y mirando en perspectiva a los niños y jóvenes en ambos casos el mérito sigue siendo un principio perimido que emerge a ver pero emerge en un nuevo campo de disputa ¿qué compromiso con la igualdad debemos construir los docentes? una igualdad de oportunidades donde cada uno aprovecha lo que la escuela brinda en función de sus condiciones materiales y simbólicas de vida o una igualdad compleja donde el reconocimiento al derecho educativo permite reconocer los esfuerzos individuales sin cesar de construir oportunidades educativas de calidad para todos para concluir quisiera leer en relación a esta segunda posición que es la de la igualdad de posiciones un breve fragmento del texto de Dubet en el libro Repensar la justicia social Dubet es un sociólogo francés que tiene muchas producciones en el campo de la pedagogía o de la sociología de la educación dice Dubet el modelo de la igualdad de oportunidades parece decir siempre al final que uno no les debe nada a los demás y que es libre de toda deuda pero se olvida demasiado que las oportunidades individuales se benefician de las inversiones colectivas en este sentido agrega luego la igualdad de posiciones aunque siempre relativa crea un sistema de derechos y obligaciones que conducen a subrayar lo que tenemos en común y en ese sentido refuerzan la solidaridad o sea para concluir pensar en que hay que poder avanzar a su modelo de organización escolar que asentado en un principio de cooperación fortalezca lazos de solidaridad no implica renegar de las demandas y exigencias académicas sino en todo caso poder inscribirlas en un contexto social que no deja a los más débiles solos y con mayor debilidad frente a el poder que como institución vamos teniendo de sancionar en qué lugar van a estar y cuáles van a ser sus posibilidades de futuro bueno gracias aplausos gracias 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 a